La representante Lina María Barrera habla sobre la importancia de la Ley de Regalías en este segundo periodo del año, la cual traerá beneficios a nivel nacional. Se están tramitando proyectos muy importantes de gran impacto para nuestro país, como es la reglamentación a las regalías, que yo pienso que esto va a beneficiar muchísimo a nuestras regiones, a nuestros municipios, que tienen altos índices de necesidades básicas insatisfechas, que tienen altos índices de pobreza e indigencia. Otros proyectos importantes como la reforma a la justicia, como proyectos también que tienen que ver con la familia, con el desarrollo rural y demás cosas importantes para nuestro país. Yo pienso que esta legislatura va a cerrar muy bien, sobre todo en este tema de las regalías. Ingrese en nuestra página www.partidoconservador.org y haga parte de la fuerza de la gente. ¡Gracias!